Muy buenas Dark Metaleros, aquí estamos en el episodio 2 de Attila Total War Con la campaña de los Arra... Aramancia De los Garamantes Y bueno, pues lo dejamos exactamente donde lo dejamos en el otro vídeo Vamos a hacer un repaso a ver si hay algo para construir No hay nada No hay nada Listo, ¿dónde va? Vale Pues nada, pues hay que poner aquí mensajes Enemigo muerto en combat Alianza rebelde, vale, es el que hemos matado a nosotros Nada, pues vamos a pasar turno Vamos a tener una rebelión en Garama ¿Veis? Los quiero muertos, hemos desbloqueado Otro logro, que tengo poquísimos Es una guágola, eh Que ya sabéis que yo no bebo Y menos emitiendo O grabando Algún día con esta campaña, para que no sean muchos, 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 muchos vídeos Lo que haré es hacer unos lives No sé si lo haré en YouTube La idea es hacerlo en YouTube O hacerlo en Twitter No se han ofrecido los getulianos un pacto en agresión Pues ya vamos a firmar Alianza, ¿no? Porque seguramente lo escanearemos Ahí va, ¿dónde va este? Y eso, lo dicho La idea es hacerlo en YouTube Porque así se quedarán los vídeos Para los que lo queráis ver Y porque estamos más Porque estamos más tiempo en YouTube Que en Twitch Le voy a eliminar Otra, a ver Hija a la fuga Tu hija se ha dejado en la tusa Por un pretendiente Y ahora planea fugarse ¿Debo dejar que siga su corazón? ¿Viste que tiene? Quiero saber lo que tiene este tío Es que no sé lo que tiene este tío A ver Si sale algo aquí Dominio 55 Control 60 Ah, le voy a dejar que se saquen Que se casen A ver si llegó Con la Hacia normal Sí Y huye Por lo tanto Seguiremos yendo a la caza A ver aquí Que podemos construir A construir Pues esto es lo que podemos construir Espera Vamos a convertir esto Que se nos está resistiendo Y esto Y esto A ver ¿Qué podemos construir aquí? Riqueza 365 De un público Es que ahora montaron montados Guerreros A camello ¿Esto solo va a ser caballería? ¿O qué? Lanceros, garamantes Vale, esto es lo de caballería Vale, pues entonces este va a ir a caballería Y luego aquí Aquí A ver Aquí no podemos construir nada De Sahara no podemos construir nada Por lo tanto Aquí va a haber una rebelión ¿O qué va a pasar? Si va a haber una rebelión Echando hostias Vamos a ver Vamos a ver Que podemos construir Este es el ejecutamiento de caballería A ver Caballeros montados 10 unidades de infantería De mantenimiento Oh Para las unidades de leva No te va A hacer ese A ver A ver Diplomacia A ver Novatia Vale La Zika Ahí está Tú Te quedo mal Te quedo mal De comida Aún vamos Un poquillo bien Hostia Otro se me ha rebotado allí La buena puta De groso No te va No te va No te va La buena puta No te va No te va La buena puta Alianza de Defensión No quiero Alianza de Defensión Oh si Bueno si que me echaron a mano Pero me da igual traicionarte Sabes Buah esta la perdemos Osea eso lo tenemos Es que mira lo que tenemos Ay asedio de la hambruna Yo no entiendo este juego Como no se va a poner asedio Osea resulta que en el turno anterior Ya tenemos 80 de mente Ya tenemos menos 10 Yo no lo entiendo Esta la tengo un poco Como culéa Todos muertos Por rebelarse De aquí Vamos a ver el duelo también Vale, ahora se ha recuperado Y tú vas a ir corriendo, echando hostias aquí A ver, ¿tú qué puedes construir aquí? Con esto nada, de momento nada Miseria del público, producir recursos Y aquí, eso es todo lo del templo A ver, a construirlo Aquí ¿Hay algo que construir? Hay que repararlo, es que me... No, es que no tengo parás Bueno, pues A ver, ¿qué hay aquí? Guerra civil A ver si he aplastado La hora de ir a tener Vale Mi enemigo muerto fue acción destruida Y África, vale Es que no me sube el orden público Viste, ¿qué coño está haciendo aquí? ¿Este no puede hacer nada o qué? Bueno, yo no sé para qué... En fin Tú vas ahí Porque luego vas a ir a Sabrata A conquistarla ya Y nada, vamos a... A ver Tiene una habilidad ¿Qué necesitas? Vale ¿Y tú? Moral al defender... Guarden público Guarden público, pero vamos, descarado Venga Otra rebelión hay Y encima están sufriendo de rastreo Constantina Eso es Canaris África A la de Cartago A la derecha está Cartago O bueno Como sea Igual se llamará túnel No lo sé No creo Vale Vale Eso los ha echado ¿Y por qué sufre el desgasteado? Estaba... Vale Tú Vas a venir aquí A pegarle a Héctor ¡Ahí no! Ya no Ya es que ha hecho el perro Vale Joder, no llégale, bueno, ha subido otro nivel, las tropas han subido nivel, lo han mantenimiento menos siete, deletaz, el agotamento, el agotamento, y esto, mía, iba a decir, como sea de los pavos esos de arriba, y me conquisten sabrata, guerra, o sea, sin pensarlo, guerra, a ver, aquí que habíamos pensado hacer, a ver, aquí nada, habíamos pensado, era aquí, aquí, a ver, orden público, experiencia de unidad, a ver, el desierto, escalamos, a ver, de toda la caballería, vale, eso va a ir, pero que todavía es muy caro y lo va a convertir, vale, nada, esto lo va a convertir, vale, y esto lo voy a reparar, vale, y me queda casi dos mil, vale, orden público, crecimiento, crecimiento, orden público, ejercicios públicos, riqueza, en Roma, creo que haré uno de estos, los ejercicios públicos, para mejorar el esto, el orden público, vale, sí, ya sé que lo mato, ay, en Roma, esta rebelión es, no pasaban, me fumo un paquete de tabaco ya, no he dicho nada, jaja, jodo, No, pero si es que son casi las 5 de la mañana Alianza militar Bueno, vale, pero este territorio es vuestro Gen Constantina Ah, vale, vale, vale Sí, sí, alianza Mientras que yo quiero Cartago Estoy segura, te acaban con vosotros los romanos O sea que, me va a complicar Tú, aquí Tú Quítate el estado este Y dale ahí No, no, no voy a jugar Está toda la barra de arriba llena Es que no quiero Red Bull, joder, a ver aquí De estabilidad de la provincia Menos 15, menos 20 Finalizaré un poco conquista, joder Ocupar Vamos a prepararlo todo Vale, aquí Lo que habíamos dicho Si me deja Los pueblos O sea, los edificios públicos Vale Aquí Ya no me deja construir nada más Aquí Orden público más uno Orden público más tres Creo que va a hacer una plaza Tú, a ver Esto es el acuntamiento Orden público O sea, cuerpo a cuerpo Deja el tesoro Vale, y tú Integridad Más cuatro Al estar en territorio extranjero Coste de mantenimiento En territorio Coste de mantenimiento Deudamiento A por eso Y está la cosa muy malita A ver, tú El jefe de la facción A ver Intenta mejorar Asesinar Disminuir popularidad Adoptar Divorcio Malversar fondos Obtener apoyo Objetivo Adquinidad Vale Tú Obtener apoyo Y se le dio A ver Es que aquí no puedo poner gobernadores, ¿no? Influenza personal Integridad Ata la astrofe Ataque cuerpo a cuerpo Me da fuerza Ata la banda Es que no puedo Resumen Cristianismo latino O cristianismo Arianano Convertir ¿Qué coño es esta vez? Es que no cuentas con aprobación suficiente Así que vamos No quiero cambiar al cristianismo Ni de coña Ni de coña Quiero convertirme al cristianismo Está subiendo Está subiendo El cristianismo Areado O Areano Sí, sí Ah, sacerdotes Recultar una gente Ah, pues al final No he convertido No he construido Pero aquí sí Aquí sí Pero no tengo perras Ay A ver Tecnología Granja de camellos Cinco Y cinco No, ahí está A ver si puedo construir algo más Finalizar turno Otra rebelión Otra rebelión No, pero la quiero yo ¿Qué coño? Con el que está aquí Más cerca de Egipto No, vamos a ir aquí a Egipto Y el otro Lo seguimos hacia Cacartao Con el líder de la facción Pero cuando se recupere Un poco el orden público Cojones Está fatal Pero quiero Cacartao Me belean Esto que pasa Un grupo solicitor Ha frustrado Tus intentos De conseguir el apoyo Que necesitan Podemos seguir adelante Si debes Abusa el poder Y control menos cuatro Olvidarlo Control Llevamos mucho dominio O control Poder respetable Abusar del poder Relación política Saberte preciso Vale Poder respetable A ver Primero vamos a A relar esto Convertir Público de la ciudad Y convertir En aldea Lo voy a construir Y tú Vas allá por este Vale Parece que el orden público Ya está en positivo Es que no merecerá la pena Ni jugar Para tengamos una Más complicada Os prometo Que jugaremos Vale ¿No te puedes ir allí? Vale Un 2% Antes estaba En 20 ¿Vale por aquí Alguna rebelión? No Vale Pues Tú Te vas a ir Hacia Hacia allí Cártago Vale Y tú Te vas a ir aquí Menos cinco Ocupar Lo voy a ocupar Así por lo menos Puedo hacer Me llegará Para repararlo Sí Vale Vale Pues un 42 Menos 10 Zambajará ya No habrá Tardebería Seguro Vamos Segurísimo Si cojo aquí Otro Erudito No habrá Un 8 Un 2% Bajao Esto como lo tenemos Ahora en público Menos 7 O bueno Tiene 27 Menos 27 Es que no ¿Viste qué pasa Que está al ojo ¿Viste qué pasa que está al ojo? Más y nada más Prometo Conquisto la Lo de Cártago Cártago igual sí que la jugamos Para que lo veáis Conquisto la provincia de Cártago Y me pongo A A arreglar La sociedad Y Los Revoluciones Y eso Porque es que si no Hostia Ahí se va a hacer Una gran pelea Mira quién se acerca Por ahí Hostia Si la puedo conquistar Yo antes Con Mowry Bueno Así será Alianza No No es alianza No Uf Como llegué Y no me cuente Estos de aquí Me quedo con cartago Y si quiere Que me ataque Acuerdo por ti Que toda gente Ha encontrado El favor De la gente Que no esperaba Vale Uy como llegué Uy como llegué No sé si le cuenta Si que le cuenta Si Pero bueno Si pudiera Hacerle algo Oh si Si creo Puedo hacer Torpezar al ejército Dirigir mal al ejército Pero fallará Porque no tiene nivel Es fracaso Tú Tú aquí Vale Ya es tan positivo Tú Te vas a ir Aquí abajo A ver A ver si mejoramos algo Juntos Bueno Este por lo menos Ya está en positivo No puedo poner Es que no puedo poner Es que no puedo poner Tú Cacho de feo De caedero No Ni de coña Alcaide Vale Y tú Arcaide Dae 1-1 Menos 5 Vale Aquí un sacerdote Orden público Orden público Obviamente No tiene religiones Orden público Vemos a este Vale Puente Ahí Tú A ver Que pues Podemos construir Aquí Ahora Orden público Riqueza 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 Orden público Más 5 Hacienda Hombre Y finalizar turno Pues Asignar un gobernador Provincial En África Riqueza A ver Riqueza Unidad Riqueza Moral Riqueza En África Un edicto Un edicto Riqueza Un omplimiento Ve UFO Un edicto En África Influenza Realesperp Un oto un oto c Tu De oriente, eso no me preocupa, no me preocupa solo de oriente, o sea, de occidente, que son los que me van a pegar ahora, parece que vamos a ir a luchar a mi territorio, no, pero me gustaría haber hecho, yo creo que hubiera ganado, pero no me he arriesgado para nada, por si acaso, porque si pierdo este, que es el mayor ejercito que tengo, nos podemos dar por jodidos. Nacimiento legítimo, un hijo de tu familia ha generado un hijo legítimo, podría traer consecuencias No me jodas Perdón Emitir decreto de influencia para Arquina, menos 15 Pues para ti, en favores políticos Tú, oh, no te puedes mover para allá No jodas Pues estamos jodidos, no, lo siguiente, a ver si puedo hacerle con este algo ¿Por qué no te puedes mover? Perdón, pero no podemos Eso es imposible, mi señor A tu comandante Bueno, bueno A ver si puedo reclutar mercenarios Cuatro puedo reclutar, a ver Se va a ganar un poco esto Tengo 525, vale, un arquero Un espadachín Ahí ya tenemos, vamos a poner un lancero A todos, fuera A tomar por culo Y a ver si podemos Menos todavía Madre mía Este no puede hacer nada aquí Es que vamos A ver Y si abandonamos al asedio Se moverá Retirada Ahora no te vayas para ahí Para el cantilado Dios que tonto que es Oye, pues mira A ver si van a hacer la granja de camellos A ver si aquí igual es falta Este, pues era por este Tú, a ver aquí Convertí No quiero miseria Joto miseriae No habíamos hecho nada de ovejas Criado de caballos Aquí Nada Y este, está pagando, ¿no? Lo tuyo A menos 5 Bueno, este irá a 14 ¿Cuál cojones hace este? Este A ver, hijo Este Necesario 36 No puedo 36 ¿Algo necesario? 6 Vale Tiene que subir la experiencia Para meterlo Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale 85 37 37 Vale, vale, vale Lo que es la misma provincia A ver como va aquí esto Tu Lo objetivo Aquí aquí pero aquí la ciudad no va a decir en general para hacer comercio para comercial no estamos comerciando ni tú maury somos alianza acto de una agresión vale alianza venga va te voy a pagar por defensiva valianza militar acceso militar, sus ofertas vale y tú, valianza militar, quiero que te follen estoy con todos me llevo mal eh a ver cuantos llevamos de vídeo uff pues nada aquí lo dejamos en el episodio 2 sigo diciendo lo mismo, si veis que algo que nos cuadra o que veis que lo estoy haciendo mal o que no tengo ni puta idea de hacerlo que por favor os agradecer o me lo dirigirais a ver si entre todos podemos mejorar y podemos hacer una campaña un poco más seria que esta es un poco así de prueba y nada lo dicho darle like, suscribiros ser malos y larga vida al rock and roll chao